El plan de reactivación municipal en rojo, como lo ha también ya anunciado el gobierno del estado para su plan de reactivación económica en el estado de Guanajuato. Lo que vemos como un riesgo para esta semana precisamente es el este fin de semana en relación a la fecha del 14 de febrero. Es importante y hacer notar a la población de nuestro municipio, sobre todo aquellos que tienen establecimientos que ofrecen diversos artículos, comidas, alimentos y esta parte para amenizar este día que años anteriores, pues por costumbre se suelen reunir las personas para convivir con motivo de esta fecha. Es importante que hagamos conciencia y que en el caso de los establecimientos comerciales y los establecimientos de venta de comida como restaurantes, el que promuevan la venta para llevar. Es importante hacer esta mención para evitar precisamente que haya lugares concurridos o con un número de personas importante donde se pueda poner en riesgo precisamente el tema del contagio. San Francisco del Rincón en el estado, pues somos de los municipios con una situación crítica respecto a los 46 municipios. Por eso la insistencia y el interés de nosotros como gobierno municipal de que se atiendan y que de manera coordinada entre autoridad y ciudadanos y el sector nos demos la mano. Y hagamos este esfuerzo para precisamente evitar y que se sigan generando casos y sobre todo defunciones, que es lo que más ha impactado últimamente en los últimos semanas al municipio. Y esto lo digo por la tasa de mortalidad que tenemos respecto al estado y al país, pues prácticamente estamos por arriba de la media nacional. Entonces hay que seguir contribuyendo y poniendo cada uno nuestro granito de arena para que en nuestro municipio pueda ya ir bajando los casos. También quisiera hacer la referencia. Hemos estado anunciando por semanas la compra de algunos tanques de oxígeno. Nos confirmaban que llegan hasta la siguiente semana a partir del día 15. Nosotros nos gustaría haberlos tenido antes. Sin embargo, nos acaban de confirmar el día jueves por la tarde que estos tanques estarían llegando entre el día 15 y el día 17 de febrero. Por mi parte, sería todo y dejo el uso de la voz al director de salud municipal para que nos dé detalles del plan y de la tendencia en las estadísticas del plan. Digo, del COVID en el municipio del plan de reactivación económica. Muchas gracias a todos. Buen día. Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta presentación referente a las estadísticas y el plan municipal de reactivación, como mencionaba el alcalde Javier Casillas. Al corte, perdón. Permítanme. Sí. Sí. Continuamos, perdón. Al día 7 de febrero se cuenta con 33 casos en investigación, 2,580 casos confirmados, 2,125 casos recuperados. Se acumulan 229 defunciones. Actualmente tenemos 226 casos activos. Si recordamos la pasada, teníamos arriba de 300 casos. Un índice de recuperación del 82.4 y un índice de letalidad del 8.8 por ciento. Como mencionaba el alcalde en su presentación, esta gráfica nos muestra los índices de letalidad a nivel global, nacional, estatal y municipal. Global tenemos una tasa de 2.2 por ciento, la tasa, el índice de letalidad en el país, perdón, subió al 8.6 por ciento en el estado al 7.7 por ciento. Y en el municipio nuestra tasa actual es del 8.8 por ciento. Como mencionaba el alcalde, hemos superado la media nacional y este es un dato que nos sí debemos de prestar mucha atención. A continuación vemos los casos confirmados por día. Podemos observar que en la semana pasada registramos 61 casos, el segundo número de incidencias desde que inició la pandemia. Y podemos observar cómo en esta última semana sí tuvimos una disminución en los casos confirmados por día. El acumulado por semana nos muestra que fueron 105 casos en la semana hasta el día 7 de febrero. Lo que nos posiciona por debajo de las tres últimas semanas. Esto no quiere decir que ya hemos superado la parte crítica, seguimos todavía en una alerta, ya que como podemos ver en la siguiente gráfica, al haber cerrado esta semana con 105 casos positivos, ya hemos acumulado aproximadamente el 24 por ciento de las defunciones que se presentaron en el mes de enero. Entonces, si seguimos las tendencias que tuvimos en la primera oleada, recordemos que julio fue nuestro mes con mayor número de casos positivos y agosto con el mayor número de defunciones. Y esto debido a la acumulación de casos que tuvimos el mes previo. Entonces, si hacemos esa previsión, es muy probable que el mes de febrero supere al mes de enero en defunciones. A continuación, les muestro las 20 colonias, entre colonias y comunidades que presentan mayor número de casos positivos a COVID, siguiendo en primer lugar la zona centro con 453 casos, San Miguel con 230. La exesorciente, la exorciente, la exorciente, con 103 casos, purísima exorciente, con 103. Perdón, continuó la Santa Fe con noventa y cinco casos, la Cuauhtémoc con setenta y nueve, San Antonio con setenta, Colonial Paraíso con sesenta y seis, la con sesenta y tres, El Llano con cincuenta y siete, Jardines de San Francisco con cincuenta y cuatro, la Infonavit del Valle con cincuenta y uno, El Barrio de Santiago con cuarenta y cuatro, Los Niños Héroes con cuarenta y tres, Villas de Guadalupe con cuarenta, Colonial del Valle con treinta y nueve, Empatado con el Maguey con treinta y nueve, El Barrio de Guadalupe con treinta y cuatro casos, San Ignacio de Hidalgo con treinta y tres, y la Colonial Lázaro Cárdenas con treinta y dos. En la última columna podemos observar el número de casos activos que se encuentran en esto hasta la fecha, recordemos que los casos activos se consideran a todos aquellos pacientes que durante los últimos catorce días han presentado síntomas. Entonces, seguimos, seguían con esta tendencia, y la colonia San Miguel con el mayor número de casos activos. El semáforo estatal de reactivación se anunció el día viernes en conferencia de prensa por el, por parte del secretario de salud del doctor Daniel Díaz, que se continúa con el semáforo rojo, si bien se ha observado también a nivel estatal una disminución en el número de casos activos, se sigue registrando una alta incidencia en pacientes hospitalizados. Este indicador permite que no se baje el color del, del semáforo estatal, por lo cual se amplía durante esta semana a rojo. Nosotros hemos estado implementando las actividades correspondientes al semáforo rojo desde el día 16 de diciembre, y estas son las medidas que siguen aplicándose. Tianguis al 50%. Recordemos que la semana pasada se informó de una suspensión al macrotianguis derivado de reportes por parte del personal de que varios comerciantes no aportaban las medidas preventivas las cuales se habían acordado para su respectiva reactivación. El pasado domingo transcurrió sin novedades en las instalaciones del macrotianguis, se realizó verificativo por parte del personal de mercados, protección civil y seguridad pública, y se encontraban acatando las indicaciones de la clausura. En áreas públicas y privadas de actividad física, el aforo sigue el 20%, al igual que en clubes deportivos, gimnasios, espas y piscinas. Las barberías estéticas y pelucurías se continúan con la atención previa cita. Cines, teatros, museos o en culturales con aforo al 20%. Los espacios o áreas de culto al igual al 20%, balnearios al 20%, bares, antros y cantinas continúan cerrados. Las vinícolas, este, así como las tiendas de abarrotes, tendajones, depósitos, continúan con su venta de bebida alcohólica de lunes a viernes de la noche y los días domingos está suspendida la venta de alcohol. Los restaurantes con aforo al 20%, al igual que la venta de alcohol hasta las 8 de la noche. Recordar que el 14 de febrero solo se permitirá la venta para llevar. Marisquerías, en la misma medida que los restaurantes, un aforo al 20%, sábados y domingos continuamos con el cierre a las 6 de la tarde, al igual que el 14 de febrero solo se permitirá la venta para llevar. Casinos con aforo al 20% y los eventos sociales y empresariales continúan suspendidos. Cabe resaltar que durante el fin de semana se recibieron reportes de dos eventos masivos, los cuales superaban aproximadamente 200 personas por cada uno de los eventos, para lo cual se realizó operativo en conjunto entre protección civil, fiscalización y seguridad pública, en el cual se dio la clausura de los mismos. Esto es todo, muchas gracias. Gracias, director. Antes de pasar precisamente con el director de protección civil, si me permite voy a hacer lectura de una observación que nos hacen a través de quienes nos siguen en la página. Dice Alejandra, no son cifras exactas, pues muchos nos hemos tratado con médico particular y obvio no se contabilizan, son muchos más quienes han estado con el virus. Si nos pudiera asesorar con respecto a esto. Claro que sí, desde que hemos estado mostrando esta información, también hemos recalcado que estos números que nos muestra la Secretaría de Salud corresponden tanto a los pacientes que se atienden en la propia Secretaría, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Issste y en todos los sistemas de salud que existen en el estado. Todos ellos a través de el Comité de Vigilancia Epidemiológica se está reportando los casos. Efectivamente existen casos que se llevan atención por parte de médicos particulares y por cuestiones del seguimiento como se hacen los reportes cada mes, tarda esta información en conciliarse. Cabe señalar que hospitales particulares que sí llevan a cabo su información constante al Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, sí se reportan estos casos. Pero es cierto, existen muchos casos que quedan fuera de estas cifras que son oficiales y que puede ser a que no se realizó una prueba, a que se atendió precisamente con un médico particular en su domicilio y no se contó con dicha información a la Secretaría de Salud. Recordemos que esta información se ha estimado que representa un 33% del total de los casos reales en el municipio. Gracias. Mientras tanto vamos con el director de protección cívica, Alberto Serrano, por favor. Gracias. 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 Como lo refiere, la competencia de lo que es el transporte foráneo corresponde a la dirección de movilidad dependiente del gobierno del estado. Hemos estado en comunicación y coordinación a través de la dirección de transporte municipal que en el ámbito de cada una de las competencias que vamos a referir este como que se pueda hacer la supervisión correspondiente para la totalidad de los transportes sean los de ruta que responden al municipio o foráneos que corresponden al estado. Se lleven a cabo, se lleven a cabo el cumplimiento de los protocolos salud. Ok, gracias. Tenemos nuevamente la participación de Alejandra a través de las redes. Dice que gracias, que vamos a seguir reforzando las medidas para disminuir los contagios y nos preguntan dónde se puede reportar algún negocio de comida que no cuenta con las medidas sobre como el uso de cubrebocas. Sí, con respecto a los reportes en cualquiera de los establecimientos a través de el 911 podemos hacer los reportes y él irá directamente a cada una de las dependencias que participamos en las verificaciones el dato. Asimismo, cabe resaltar que cada que se recibe un reporte de establecimientos de preparación o venta de alimentos, este a la vez también se transmite a la jurisdicción sanitaria para que el área de protección contra riesgos sanitarios realice la verificación correspondiente. Y no solamente se revista, sino también la ley tiene en la preparación de los alimentos. Gracias, director. Vamos a saber el uso de la voz al informador del rincón con Rolando, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días respecto a la fecha que se avecina, es muy común que la ciudadanía estén abiertos a deshoras, el tema de los regalos, el tema del tráfico. ¿Cómo se va a estar laburando días previos y pues obviamente el 14? Sí, recordemos que desde el inicio del semáforo rojo, es parte también del CESA, que es el Comité Estatal de Seguridad en Salud, que los municipios tienen la facultad de poner horarios límites a la actividad económica. En el municipio recordemos que está, antes de cambiar el semáforo rojo, teníamos el horario permitido hasta las 10 de la noche. Cuando se hace el cambio, queda nuevamente a las 8 para la mayoría de los giros. En los esenciales es donde hemos tenido más amplitud en este horario. Y respecto a cómo se va a estar trabajando los días previos, igualmente el operativo en conjunto que realiza fiscalización, protección civil, seguridad pública y salud, estará haciendo los recorridos. Se están haciendo los exhortos y cualquier anomalía igual se puede reportar a través del 911 para generar el respectivo reporte y proceder a la verificación de estos establecimientos. Recordemos que es una situación que debemos poner mucha atención, el hecho de que estén disminuyendo los casos de contagios positivos no significa que ya podemos retomar nuestras actividades normales. Recordemos que al término de la primera oleada, se relajaron la perspectiva, la percepción de alerta, se generó mayor movilidad y tuvimos un incremento muy grande en los casos positivos. El objetivo de estar planeando estas restricciones en cuanto a la actividad económica del día 14, pues responde precisamente a evitar un nuevo incremento. A ver, parece que tenemos un problema de conexión, no sé si nos escucharon, si escucharon bien al director, sino para que repita este, porque estaba hablando. Sí, de hecho, nada más se cortó al final. Ok, gracias, Rolando. Gracias. Hola, buen día. Adelante, Gaby. Mil gracias, buenos días. Yo quiero saber si como municipio tienen algún recurso económico contemplado para las gestiones de la compra de vacuna o solamente estarán pues destinando o asignando el tema de las vacunas a través del gobierno del estado. Y eso es una y dos, si tienen contemplado, si tienen ahí como canalizada información para saber si ahí los empresarios de San Pancho han mostrado la inquietud por comprar antígenos. Gracias, gracias, Gaby. Adelante, alcalde. Buenos días, Gaby. Mira, respecto al tema que planteas, si tenemos considerado un presupuesto, un recurso para la adquisición de compra de vacunas, este tema fue expuesto con el gobernador y precisamente nos hacía la referencia. Bueno, nosotros le mostramos la voluntad de que estábamos en la disposición de hacer un apartado y dejar inclusive en stand by a muchos de los programas de infraestructura que tenemos en el municipio. Él nos hacía la referencia y comentaba que no era posible aún porque la demanda para atender a los estados o a los particulares por parte de estos laboratorios a nivel mundial, pues no tienen la capacidad en el momento de poderlo atender, sino hasta el 2022 garantizan a partir de febrero del 2022. Entonces, nosotros ya hay esa manifestación expresa, pero aquí el problema es precisamente la capacidad que existe a nivel mundial. Entonces, lo vemos complicado que antes de este 2021 el Estado, que sería el más coherente de que sea quien genere estas negociaciones, de que pueda tener un acuerdo con algún laboratorio a nivel mundial. Y respecto al otro tema, no alcancé a escuchar, bueno, no alcancé a apreciar si la pregunta iba dirigida, si el sector privado, los empresarios, habían mostrado voluntad para compra de antígenos o pruebas de antígenos. Sí, para vacunas, alcalde. No, 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 no hay un pronunciamiento por parte del sector empresarial. Volvemos a lo mismo. Aquí el problema sigue siendo la falta de capacidad para atender a los países. Entonces, recordarán que hay un acuerdo por parte de la Organización Mundial de la Salud en que de manera equitativa la producción de vacunas se está repartiéndose en todo el mundo. Y cuando el presidente de la República da el anuncio de que los estados también podrían hacer estas gestiones o comprar, pues, sin la atención de productos de esta demanda. No sé si me escuchan los demás. Parece que nuevamente tuvimos un problema con la conexión. No, yo sí escuché completo a la alcalde. Ah, perfecto. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Elsa, yo buenos días, Martín. Adelante, Martín de M. Gracias. Hace ocho días comentaba que tendría una reunión con las autoridades eclesiásticas para empezar a ver lo del miércoles de ceniza, que será la próxima semana. El fin de semana difundió la arquidiócesis que, en este caso, a los templos, los quienes profesan la religión, creo que se va a estar entregando. ¿Ya aquí en San Francisco hay un plan, hay un adelanto, alguna comunicación con las autoridades eclesiásticas en ese sentido? ¿Qué tal, Martín? Buenos días. Mira, seguimos esperando que nos den cita para la reunión con la arquidiócesis. Esta actividad que están proponiendo para el miércoles de ceniza es de la propia iniciativa de la arquidiócesis. Obviamente, si nos piden el apoyo, incluso aunque no se llegue a tener, como tal, la solicitud expresa, a través de los distintos operativos estaremos haciendo los recorridos pertinentes a cada uno de los templos y parroquias que se encuentran buscando y dando las indicaciones pertinentes. Quiero resaltar que también a solicitud de algunos de los templos o párrocos que son encargados de estas instalaciones, en actividades previas nos han solicitado apoyo con insumos tales como gel y cubrebocas y hemos estado en la posibilidad de brindarlos. En esta ocasión no sería la excepción. Ok, muchas gracias. ¿Tendremos alguna otra duda? Sí, yo. Adelante, Coco. Este, en realidad, bueno, ahora que lo comentan que ya la próxima semana inicia con lo del miércoles de ceniza, los puestos de comida que se ponen sobre el boulevard María de la Luz, ¿se les dará permiso o cómo estar ahí? En este sentido, Coco, continuaremos con las mismas restricciones. Este, al generar aglomeraciones, este tipo de permisos se mantendrá restringido. Solamente los que, en caso que tengan ya un permiso previo y que se instalen de manera cotidiana en las inmediaciones, serán los que pudieran tener esta autorización. Un permiso extraordinario para instalar varios comercios sobre la vialidad estaría, en este sentido, negado. O sea que no pueden presentarse los negocios este año, como cada año se lleva. Y recordemos que desde Semana Santa del año pasado tuvimos ya mayores restricciones. En este caso, recordemos que entra ya como una celebración patronal y que no se continúa con los permisos para esto. En el caso del municipio, bueno, continuamos con esta restricción, por lo cual la mayoría de estos comerciantes ya han solicitado sus permisos, algunos, no todos de ellos, para instalarse en algunas vialidades dentro de la mancha urbana. Y esto les ha permitido continuar con su venta. Pero como tal, tenerlos concentrados en un solo lugar no sería factible en esta situación. Ok, gracias. ¿Algún otro medio que tenga alguna duda? Sí, yo nada más para completar la pregunta de la compañera. ¿Saber cuántos comerciantes son los que hicieron este trámite de permisos? ¿De cuánto es el grupo que estamos hablando? A ver, dame un segundo, Gaby, deja ver si tenemos ese dato. No tenemos en el momento al director de fiscalización, pero dame un segundo. Dami, con respecto a tu pregunta, la dirección que se encarga de emitir estos permisos es la dirección de mercados. Por el momento no lo tenemos a la mano, pero te lo podemos confirmar y en un momento más te lo hacemos llegar. Ok, muy bien. A mí también, ¿no? Por favor. Claro que sí. Sí, de hecho, ahorita estamos tratando de localizar precisamente el director de mercados para que nos den dato y en un segundo se les proporciona la información. ¿Algún otro medio? Gracias. ¿Algún otro medio que tenga alguna duda respecto del estado del COVID en el municipio y de las acciones que se están llevando a cabo? No, muchas gracias. Alcalde, nos apoya, por favor. Sí, bueno, para terminar esta reunión me gustaría hacer la mención, ahorita precisamente Jonathan me hacía la referencia. Recordarán que hace algunas semanas hacíamos la evaluación los municipios de San Francisco, Purísima del Rincón y Ciudad Manuel Doblado para la adquisición de la compra de un generador de oxígeno, esto se ha ido complicando, pues el tema del convenio de colaboración entre los tres municipios dificulta precisamente el hecho de la compra del equipo y sumado a que por parte del hospital donde se pretendía dejar este equipo no cuenta con las condiciones y ve complicado el que podamos dejar este equipo ahí. Entonces, abortamos esa posibilidad y lo que vamos a hacer ahora es la adquisición de compra de concentradores de oxígeno. Estamos hablando que estos concentradores de 5 litros por minuto y de 10 litros por minuto llegarían los primeros antes de que termine febrero y lo siguiente es para la primera semana de marzo. Eso es lo que tenemos como parte de las estrategias para atender la demanda de oxígeno. Que los concentradores generan una sustitución de los tanques, entonces nada más para que tengan esa referencia también de que se abortó la negociación de la posible compra del generador de oxígeno por la compra de concentradores de oxígeno de 5 y de 10 litros por minuto. ¿Cuántos de cada uno, alcalde? ¿Y la inversión? Estamos hablando de 10 de cada uno. Tendríamos 20 más los 50 tanques de 680 litros. Con esto nos permitiría tener de manera diversa diferentes opciones de apoyo a la población. La inversión de estos concentradores es de $1.050.000 pesos aproximadamente. ¿Y cuánto iba a costar el generador de oxígeno el que iban a adquirir? $314.000 dólares y tenían una fecha de entrega de 20 semanas, o sea, 5 meses para mediados, finales de junio, principios de julio. Entonces también esa era una limitante el tiempo para poder llegar y estar aquí para seguir brindando ese servicio gratuito a la población. Así es. ¿Y tienen contemplado la adquisición de más concentradores o ya no van a comprar más? Solamente estos que estamos refiriendo, desde luego que con estos 50 equipos, los 70 equipos, los 50 tanques y los 20 concentradores, pretendemos, pues de alguna manera, a incomodato, estarlos rotando y brindar este apoyo a la población. Habrá muchas personas que por las secuelas que queden tendrán la necesidad de ocupar el concentrador por un tiempo considerable. Entonces, pues estarán disponibles nuevamente en la Dirección de Salud Municipal. Desde luego que lo que más nos interesaría en este momento sería que fueran disminuyendo los contagios y con esto evitar que más personas requieran este tipo de aparatos para seguir generando oxígeno por la problemática que se genera con el contagio, que es la pérdida de oxígeno. Gracias. Ok. Gracias, Cavi. Si nadie más tiene pregunta. Alcalde, ¿en qué hospital se planeaba poner este generador? Lo vimos que era conveniente precisamente en el Hospital COVID de los Pueblos del Rincón, ahí en Purísima, para que ahí se dejara este equipo, que ellos le dieran el mantenimiento y por supuesto, pues para el futuro, pues ya fuera donado una vez que se atendiera la demanda de oxígeno en los tres municipios, pero también fue una limitante el hecho de poder lo dejar ahí por el convenio como se estaba estructurando, se nos ha dificultado bastante y los tiempos. Entonces, por eso la decisión de San Francisco es exclusiva de San Francisco de abortar este proyecto y de buscar la compra inmediata de generadores concentradores de oxígeno que son un sustituto del oxígeno común y es de tipo medicinal. Ok, muchas gracias. Gracias. Cedemos el uso de la voz al director de salud municipal. Por favor, Jonathan. Gracias. Respecto a la pregunta que hacía Gaby de cuántos comerciantes son los que se están tradicionalmente en el Boulevard María de la Luz Bravo, ya verificamos el dato. Son 15 comerciantes los que tradicionalmente se instalan, a los cuales ya se les notificó que por la contingencia no se podrán instalar como lo hacían anteriormente y ya este lugar podrían instalar solamente en espera del visto bueno de la dirección de mercados. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a todos. De no haber más preguntas, haríamos por terminada esta rueda de prensa, recordándoles por supuesto que nos hagan favor de seguir compartiendo la información para evitar los contagios. Y de no ser así, la intervención de alguien más de nuestras autoridades. Pues muchísimas gracias a todos los medios de comunicación y agradecemos a quienes nos han estado siguiendo a través de las páginas oficiales del municipio. Que tengan todos un excelente día y sigámonos cuidándonos, cuidándonos con respecto al COVID. Gracias, buen día. Gracias. 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 Gracias.